Ese es un salón, digamos, normal de la superior medicina en el edificio de gobierno. Está muy padre. Sinceramente, es la primera vez que entro aquí. No sé si decía, bueno, decía un letrero de solo personal autorizado, entonces, pero no meternos en problemas. Y bueno, ahorita ya vámonos, porque ya como que siento un poquito de taquicardia por estar aquí. Y bueno, en esas planchas ponemos a los cuerpos y nosotros disecamos. Amigos, no puedo creerlo. ¡Wow! Amigos, no puedo creerlo. Hola amigos, bienvenidos al vlog. El día de hoy les voy a mostrar en una nueva sección, como les comenté en un video pasado. Ahora voy a la superior de medicina. Entonces, es una nueva sección que quiero hacer en el canal. Y bueno, hoy vamos a la escuela de super medicina, a la gloriosa escuela de super medicina. Es mi escuela, mi alma mater. Y ahorita les voy a mostrar en general lo que, una experiencia que, pocas experiencias que he tenido. No sé si les ha pasado de que cuando se ausentan de su escuela, cambian totalmente su infraestructura y todo. Y bueno amigos, antes que nada, suscríbanse al canal, denle muchísimo like al video. El video pasado tuvimos más de 2.000 vistas y mucha reacción. Y de verdad, gracias, gracias a ustedes por comentar abajo en los comentarios. Su opinión, si les gusta o no, o qué escuela, pues allá abajo en los comentarios. Aquí abajo les dejo toda la información de la escuela. Y también si quieren que visitemos alguna de las escuelas. Y bueno, el día de hoy, me está acompañando mi amigo, Memo. ¡Memo! Y aquí vamos, bueno, nosotros somos egresados de esta escuela. Y vamos a presentarles la escuela como es. Y un poquito de que, bueno, igual Memo me va a mostrar algunas curiosidades que él ha vivido y todo. Bueno, ahorita nos vemos. ¡Hasta la próxima! Ahorita les voy a narrar el camino donde estamos tomando. Ahorita vamos a pasar por la escuela superior de enfermería y obstetricia. Es la ESEO. Bueno, aquí les dejo el escudo de esta escuela. En lo particular, tengo amigos que están egresados de esta escuela. Entonces, les mando saluditos. ¡Hola! Y pues ahorita igual vamos a pasar por Canal 11. Y bueno, es una televisora. Aquí les dejo igual una imagen que está en México. Y de hecho aquí les voy a dejar una imagen donde fui una vez a Diálogos en Confianza. De hecho, me tomé foto con ese doctor que estuvo presentando el programa. ¿Y qué más les puedo mostrar? ¿Cuál? Son muy buenos esos de Diálogos en Confianza. Sí. Tratan, este... Digamos, temas importantes tanto de salud, ¿no? Y también de, bueno, de muchas cosas que podemos como que relacionar con la... Con nuestra vida cotidiana. Y bueno, aquí les muestro igual. Allá está el... Bueno, allá está el Canal 11. Lo que es una televisora de aquí de la... De aquí de la Ciudad de México. Y pues... Es de casa, ¿no? Que es del IPN. Ajá. Es de casa. Como programas que son como no solamente pues comerciales, sino que tienen un fondo que tienen buenos contenidos. Ajá, exacto. Es como más educativo. Es una televisora, digamos, más educativa. Bueno, les muestro más o menos por fuera porque pues no, obviamente no podemos pasar. Es eso. Y bueno, ya ahorita vamos a la Escuela de Supermedicina. Y de hecho está como a 5 minutos caminando de esta televisora. Pero pues ya, ahorita vamos en camino. Y les muestro la escuela. Y bueno, amigos, ya al fin llegamos aquí a la Supermedicina. Y me da muchos recuerdos en esta escuela. Y ahorita les muestro todo lo que es aquí del lugar. Y de hecho aquí está la biblioteca. Y bueno, ahorita les muestro cómo está y todo. Y bueno, vámonos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos, ahorita ya llegamos aquí. De hecho, cambió muchísimo desde que salimos. De hecho, pusieron estas cosas como torniquetes aquí. Y bueno, ahorita les muestro cómo es la entrada y todo. Y ahorita igualmente nos va a ayudar en cuanto a todo lo que es la infraestructura y cuáles son las recomendaciones que les puede dar. ¿Cómo sabes? Ahorita ya llegamos al hospital, a la Escuela de Supermedicina. Y bueno, les muestro cómo es el lugar. De hecho, ese es el lugar, digamos, el edificio emblemático que nosotros... Es el edificio de gobierno. Y bueno, vamos... Ahorita vamos a recorrer toda esta zona. Y bueno, ahorita les muestro cómo es. Ahorita les voy a mostrar el primer piso del edificio de gobierno. Y el primer edificio... Bueno, el primer piso está en los directivos. Ahorita les muestro cómo está el lugar. Y bueno, y también cómo está conformado todo y qué encontramos en cada uno. Y bueno, aquí vamos. Aquí encontramos lo que es servicio social y todo. Bueno, no creo que puedo grabar adentro. Pero aquí, ahí atrás, hay ese servicio social. Y también aquí es la subdirección administrativa. Y también encontramos la dirección que está de este lado, que es el lado izquierdo. Y de hecho, acaba de cambiar... Bueno, acaba de cambiar el director, ¿no? Sí, acaba de cambiar el director. El anterior director era García Cavazos. Pero pues, no sé por razones que sucedieron. Tuvo un problema. Y cambiaron el director a interino, pero les conozco el nombre ahorita. Y bueno, la verdad no, tampoco conozco el director. Y bueno, aquí el primer piso igual está en becas. Entonces, acuérdense, de cada trimestre o cada semestre, venía a dejar papeles. Porque se juntan demasiado, este, rápido los... Bueno, demasiada la gente para las becas. Entonces, aquí está, becas y todo. El mejor consejo, no lo dejen hasta el último. Sí, el mejor consejo es que nunca lo dejen hasta el último. Es simplemente porque es, digamos, un poquito tardado. Porque es muy, digamos, especial en cuanto a la documentación. Porque si no, si no está muy, este, digamos, correcto o registrado a ninguna cantidad, te olvidas de la beca. Y bueno, amigos, ese es un, digamos, en general de que encontramos aquí en el primer piso. Y ahorita vamos al segundo piso del edificio de gobierno. Y les muestro que hay en este... Bueno, por lo regular son salones de clases. Entonces, ahorita les muestro que hay en este piso. De hecho, aquí tomamos... Bueno, ¿tú qué recuerdas que tomas aquí? ¿Qué clases tomas, por ejemplo, en este piso? Me parece que en este piso al fondo se toma gineco. Ajá, ¿gineco? Con... no recuerdo, pero creo que del lado izquierdo se toma gineco con el doctor Pineda. Ajá. Ah, sí, con el doctor Pineda. Igual yo tomé clases. Ahorita les muestro cuál es... Cómo es un salón de aquí, de la superior. Y bueno, ahorita están dando clases. Hola. Bueno, les muestro un lugar o un salón típico de aquí de la superior medicina. Es uno de los salones que tomamos aquí. De hecho, hay pantalla y obviamente no hay cañón. Aquí es una comparación muy diferente a la facultad de medicina. Y bueno, las sillas son normalitas. A comparación de la facultad de medicina, Bueno, como veían en el video pasado, digamos que tiene unas banquitas un poquito más nuevas. Este es un salón, digamos, normal de la superior medicina en el edificio de gobierno. Bueno, más adelante les voy a mostrar cómo es el salón de... Un salón de gallinero, que es uno de los famosos gallineros. Y también... Y bueno, también un salón de... Bueno, el edificio anexo. Ahorita les muestro y espero que vean esto cómo es. Y bueno, vamos a otro lugar. Sí amigos, aquí manejamos un sistema de lockers. Entonces, cada semestre, este, ponemos... Bueno, se cambia de dueño de estos lockers. No sé cuál sea el proceso. ¿Tú sabes, amigo? Sí, tienen que ser un pago. Es un pago, me parece que es anual. Y se puede, pues, pasar ese locker. Y este, ya te dan acceso a ellos. De hecho, creo que es con los consejeros de aquí de la superior medicina. Entonces, vamos... Bueno, no sé cuál sea el proceso, pero cualquier información, pues, abajo en los comentarios. Díganme si quieres saberlo para que obtengan estos, uno de esos lockers. Este es otro de los salones típicos, amigos. Que, bueno, lo usan tanto cualquier, este... Cualquier semestre. Y es de los, digamos, más normalitas que podemos encontrar. De hecho, los pupitres son ya, digamos, viejillos. Y, bueno, y... Ah, no hay cañón. Entonces, es otro desventaja. Pero hay una pantalla allá para que nosotros... Para que nosotros expongamos con una presentación PowerPoint o alguna, este... O algún otro recurso audiovisual que nosotros usamos. Y, bueno, les voy a mostrar aquí, bueno, acá afuera, Cómo es una vista, digamos, del auditorio. De hecho, está detrás de este árbol. Ahorita les muestro cómo es el auditorio y todo. Y, pues, en general, ese es un salón. Sí está grande a comparación con la facultad de medicina. Y, bueno, aquí aproximadamente cabemos como 30, 40 alumnos por grupo. Y, bueno, amigos, ahorita llegamos al tercer paso del edificio de gobierno. Aquí están las aulas del ciclo virtual. O sea, aquí están las computadoras. Digamos, un poco nuevas. Y aquí tomamos informática médica, ¿no? Uh-huh. Informática médica. Y, bueno, lástima que está cerrado, amigos. Básicamente una sala de cómputo. Y le podemos hacer todas las actividades que nos pueden dejar aquí en la escuela. Ya sea alguna presentación o cuando se te olvide hacer algo, pues, vienes aquí a hacerlo y lo presentas. Y muchas veces en las tardes tienes mucho tiempo libre. Entonces, puedes hacer muchas... Bueno, pues, pueden aprovechar esos alumnos para hacer alguna actividad. En el otro lado de este piso, pues, encontramos más salones como los que les mostré hace ratito. Sinceramente nunca, nunca entré aquí. Vamos a entrar a un nuevo lugar que nunca había entrado. Ah, creo que sí, una vez el primer día nos dieron un recorrido a un salón de danza. Bueno, les muestro aquí cómo es el lugar. Yo creo que entré aquí una vez y ya. Bueno, aquí hay un salón de danza. Como ven, aquí. Sí, un lugar grande. ¿Cómo se practican eso? Y, pues, está... Está grande el lugar, ¿sí? Digo, ahorita estás asociando a un paro regresando a todas esas imágenes. Creo que eso podría ver mejor. Exacto. Y, bueno, aquí... Vamos a pasar a la terraza. Vamos a pasar a la terraza a ver cómo está. Está muy padre. Sinceramente, es la primera vez que entro aquí. No sé si sea... Bueno, decía un letrero de solo personal autorizado, entonces... Pero no meterse en problemas. Y, bueno, ahorita ya vámonos. Porque ya como que siento un poquito de taquicarga por estar aquí. Y, bueno, ese es el salón de danza, como les había comentado. Y, bueno, vámonos. Amigos, ahorita... Bueno, amigos, ahorita les muestro la biblioteca. Este es el Eusebio Mendoza Ávila. Aquí pasábamos un poquito de tiempo estudiando. Eso sí, no lo usé tanto porque casi no me gusta aquí el ambiente. Pero ahorita les voy a mostrar cómo es el lugar. Y, de hecho, ahorita voy a hacer un trámite porque se me bloqueó mi cuenta. Y, entonces, ahorita nos vemos. Vamos a subir aquí a la biblioteca. De hecho, a comparación de la UNAM, aquí, digamos, no podemos sacar los libros que queramos. Ya que están controlados. Entonces, aquí vamos a ver si hay gente estudiando. Es la primera semana que regresamos a las notaciones. Bueno, vámonos. Ya entramos aquí a la biblioteca. De hecho, hay poquita gente estudiando. Y también, hay poquita gente. Y también, bueno, como es la primera semana, esto siempre se llena, ¿no? Cuando es semana de... Ah, sí, semana de exámenes es tarde. Es imposible. Siempre, siempre se llena aquí. Y, bueno, ya, bueno, hay poquita gente. Y, bueno, el lugar no es, digamos, está chiquito. Pero, pues, está, digamos, un poquito cómodo para entrar. Digamos, a ojear algo o así. Para un tema que, digamos, que podamos leer entre clases. Y entrar y, este, como que con los conocimientos frescos, ¿no? Y, bueno, ahorita les muestro cómo es el área de la biblioteca. Estos son los libros allá atrás en donde podemos consultar. De hecho, tenemos que llenar unos formatitos para que podamos sacarlos a nuestras casas. Y también, es uno de los métodos que, bueno, aquí en la biblioteca se controla, digamos, la cantidad de libros que puede salir o entrar dentro de esta biblioteca, obviamente. Bueno, ya, vámonos. Porque no sé si pueda grabar esto. Pero, pues, bueno, sí, es todo por ustedes. Y, bueno, espero que no me regañen y así. Y, bueno, ya, vámonos. Vamos a otro edificio, amigos. Vamos a, vamos al anexo, ¿no? Sí. Bueno, vamos al anexo. De hecho, aquí en el anexo, el anexo, les decimos que es ese edificio que ven ahí, el de blanco. Y, bueno, son básicamente salones que podemos usar cualquier otro profesor, cualquier, digamos, alumno que podemos tomar clases ahí. Y, bueno, les muestro aquí el edificio de anexo. Les muestro rapidísimo cuál es, cómo es un salón de aquí del edificio de anexo. De hecho, aquí tomé urgencias y es un salón súper, como ven, súper chiquito. Y aquí, pues, el salón, bueno, aquí vemos, veíamos clases y eso también. Hasta luego. Y, bueno, aquí igual recuerdo que tomamos muchísimas clases aquí. Y les muestro, ya lo vieron cómo está. Y, bueno, vamos al segundo piso ahorita. En el segundo piso no encontraron nada porque estaban ocupados los salones. Y, pues, es básicamente el mismo tipo de salón. Y, pues, aquí cambió, ¿no? Sí, esto era algo que no estaba. Esto no estaba hace como dos años. No estaba. Y, pues, aquí es como audiovisual. Entonces, ya, vamos a ayudar. Bueno, vamos a entrar a un salón y les muestro cómo es. Es básicamente esto. Perdón, eh. Es básicamente esto. Y, bueno, aquí, como que a comparación de la UNAM, los lugares de aquí son de madera. No está, digamos, un poquito... Bueno, son como que... No incómodos, pero, pues, a comparación... Comparando lo que nos da la UNAM, pues, sí. Y, bueno, les muestro ya ahorita una, digamos, panorámica. Pero aquí, en este... ¡Ay, güey! En este hace mucho calor. Bueno, en estos salones sí hay cañón. Entonces, punto a favor a este salón. Bueno, les muestro ahorita cómo está acomodado. Bueno, acaba de limpiarse, como habían ahorita, al señor de conserje. De hecho, como que sí me incomodé un poquito de entrar y todo. Vio la camarita grabando. Entonces, ahorita, como que se sacó de onda y se salió. Ya huyó. Y, bueno, este... Ya, ahorita les muestro esto. Es básicamente un salón normal en este edificio, el tercer piso. Oigan, ahorita vamos a llegar al departamento de Arquiteatro. Aquí, en primer semestre, aquí tomábamos todo lo que es disección de cadáver. Bueno, ahorita vamos a entrar a ver si podemos grabar en este lugar. De hecho, aquí hay el casillero. Me sorprende. Y, bueno, ahorita no puede... Ahorita no hay este cadáver. Pero, bueno, básicamente allí, bueno, en estas planchas podemos, este... Ponemos a los cuerpos y nosotros disecamos. De hecho, no sé si, ¿te acuerdas, amigo? Que nos ponían, este... Como el cadáver y identificar las estructuras. Ese es el examen más difícil que hemos tenido de anatomía. Porque es muy específico y tienes que correlacionar... Todo se parece. Todo se parece. Entonces, wow. Bueno, es una oportunidad que no deberían de perderse cuando llegan a la carrera del primer semestre. Y, pues, son... Bueno, como ven aquí, hay... Bueno, hay... Varios planchas o podemos decir muchos, este... Mesas para poder, este... Ver a los... Ah, a los cadáveres. Bueno, vamos. Ahora sí. Vamos ahorita al edificio del Morford. Bueno, al primer piso del Morford. Les muestro cómo está el lugar. En el primer piso encontramos este mural. Está súper padre. Me acuerdo de que lo pintaron cuando nosotros íbamos entrando, ¿no? Ese es el mural que pintaron cuando entramos en... Cuando entramos nosotros en el 2014. Entonces, ¿cuál es el comentario que me ibas a decir? Que... Ah, que a pesar de que todos creen que en medicina siempre estás en contacto con los cadáveres, solamente en primer semestre tienes esa oportunidad. Entonces, tienes que aprovecharlo al máximo. Sí, entonces hay que aprovecharlo al máximo cuando nosotros estamos en primer semestre. Y ver, bueno, es la única oportunidad que puedes tocar a un, digamos, cadáver en vivo. Y también puedes usar ese, bueno, ese conocimiento que están los libros, aplicarlo en la práctica. Bueno, ahorita les muestro cómo son los salones de aquí. Y bueno, vámonos. Aquí en la superior medicina, no es a comparación de los otros, digamos... Cerrado. Sí, los lavatorios están cerrados. Sí. Y bueno, aquí en la... A comparación de la Facultad de Medicina, los departamentos de todas las materias estaban como un poco reducidas. Entonces, son como pisos... Bueno, no es como en la UNAM, que es casi todo el edificio. O casi todo el piso. Y pues es... Es como un salón o dos salones. Pueden entrar los maestros o los doctores que están aquí dando clases. Y bueno, como ven allá, está cerrado. ¿Por qué? Por el temblor, se cerró la mitad del edificio. Entonces, ahí es... Hay un problemilla ahí. Entonces, ya llevamos casi... Casi como dos años... Dos años viendo ese problema, pero pues no se ha concluido la reparación de este edificio. Y bueno, ahorita vamos al segundo piso del edificio de morfología. Vamos. Oigan, es muy chistoso porque en cada escuela hay como un pasillo de dulces, ¿no? De hecho, ahorita les voy a mostrar. Gracias. Lo puedo cantar. El que venda dulces en una escuela. Y bueno, en el segundo piso encontramos... Ah, no. En el primer piso encontramos lo que es anatomía. En el segundo piso... Ah, anatomía y microbiología en el primer piso. El segundo piso es de bioquímica, amigos. En el segundo piso, pues encontramos más laboratorios, encontramos más salones y todo. Como les comenté, es de bioquímica. ¿Está bien? Bioquímica, bioquímica, bioquímica. Y bueno, ¿se alcanza a ver? Ajá, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Ah, son... Bueno, son los laboratorios muy normales, se puede decir, de este piso. Y pues aquí hay cuarto de frío, hay refrigeradores para conservar todos los reactivos que usamos durante las prácticas y todo. Y... Vamos ahorita al tercer piso de este edificio. Y bueno, es una pena, pero en el tercer piso encontramos lo que es anatomía, pero del otro lado. Y podríamos... Es como un... Como los simuladores. Ajá, como los simuladores para que nosotros hagamos práctica y todo. Y bueno, ahorita vamos al tercer piso y les muestro qué encontramos en ese piso. Vamos. Pues aquí encontramos el departamento de fisiología y farmacología. Entonces aquí básicamente son laboratorios y más laboratorios. Aquí hacemos las prácticas y en los salones hacemos todo lo teórico y aquí aplicamos todo. Entonces, no les puedo mostrar por qué está cerrado, porque es la primera semana que entramos de... Bueno, que entraron los chicos de primer semestre o todos los semestros, como decimos nosotros. Y bueno, ya. Pues está cerrado, no les puedo mostrar una disculpa, pero es una... Son, digamos, mesitas con bancos, con muchos tubitos que tienen una manguera de oxígeno, una manguera de gas y otra manguera de aire. Son los que... Son los laboratorios que se manejan aquí en la Cispo de la Supermedicina sobre laboratorios. Bueno, ahorita les voy a mostrar un lugar, digamos, curioso. Decíamos los pastos. Los pastos aquí. Ahorita les muestro cómo está. Y allí podemos encontrar... Bueno, ahí pasábamos muchísimo ratos en nuestros ratos libres. Bueno, pasar ese ratos libre, descansar, porque teníamos muchas horas libres. Entonces, sobre todo cuando pasamos ya octavo o noveno... Ya es cuando tienes más horas libres. Ajá. Entonces, octavo o noveno es de los semestres que tienes más tiempo libre. Y bueno, vámonos a ese... al pasto. Vámonos. Oigan, aquí pues son los laboratorios o los salones que les había mostrado hace ratito. Y ahí, toda esa... la mitad de ese edificio se dañó por el temblor. Entonces, ya estamos esperando casi dos años a que se repare este problema, pero pues no hemos visto algún avance de estos. De hecho, todavía está como construyendo o como que... Están reforzando la estructura. Ajá, están reforzando la estructura porque había daños. Entonces, aquí hay un acercamiento de esto y bueno, sí quedó muy dañado este edificio. De hecho, eso no estaba hace un año. Eso no estaba hace un año. Bueno, ahorita les muestro lo que son los pastos y algunos gallineros. Le decimos gallineros porque podemos decir que cuando hace calor, hace muchísimo calor. Aunque muchos dijeron que muchos dicen que pusieron aire acondicionado, pero no. Ahorita les muestro lo que es el pasto. Amigos, es una decepción total. Aquí pasamos mucho tiempo relajados. Ahí estábamos sentados platicando, echando relajo. Y está ahorita muy feo. De hecho, hay una parte de atrás donde hay como estas máquinas para hacer ejercicio al aire libre. También te servía un poco a veces como para, pues no sé, desestresarte. Ajá. Pues ahorita está todo. De decepción total, amigos. Qué feo que esté así. Ya es. Bueno, ya. Les muestro el edificio cómo quedó. Y bueno, ya. Vámonos. Amigos, ahorita les voy a mostrar lo que es el auditorio de aquí de la Escuela Supermedicina. Yo creo que está cerrado. Entonces, ahorita vamos a aprovechar a ver si podemos entrar para grabarles un poquito el lugar. De hecho, está, sí que está grande este auditorio. Y bueno, vamos a grabar a ver si se puede. Y ese es el escudo. Bueno, vámonos. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Wow, ya vieron, es en serio, se ve muy diferente, wow, wow, nos vamos, porque si no. Aquí encontramos una cafetería, de hecho cuando salimos, recién puse la nave, y bueno ya, es bueno el café, es bueno el café, pero pues, y bueno, también aquí hay una cafetería, que igual cuando nosotros salimos, ya lo habían recién inaugurado, y, ah sí, les platico, en el primer día, nosotros nos explicaron de todas estas cabezas, son los, digamos, los directivos, o los, digamos, los que son egresados, de este, de esta escuela, y son, por ejemplo aquí, Rosa María, que en el primer título de médico cirujano, y pusieron su rostro, y así son varios personajes, que podemos ver aquí, en este, en este pasillo, se podía resumir, y bueno, ahorita vamos a las palapas, vamos por acá, vamos a las palapas, y les voy a mostrar, pues ahí, y, como, bueno, como son, y todo, a comparación, que fuimos aquí, a, a CU, que, ahí decían las fositas, las fositas de la UNA, y aquí son las palapas de la Escuela Superior de Medicina, y bueno, ya, ahorita les muestro, y yo creo que ahí vamos a terminar, el video, de, de aquí, de la Escuela Superior de Medicina, bueno, vámonos. Y bueno amigos, ya, yo creo que voy a despedir el video, en este momento, y bueno, gracias, 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 a mi amigo, Memo, Guillermo, por dar este tour. Síganme, sí, síganme en el canal, yo creo que voy a dejar sus, ¿quieres que dejen tus redes sociales? Sí, síganme en Arenas Memo, en Instagram. Ok, aquí abajo les voy a dejar sus, sus, sus redes sociales, y bueno, espero que les haya gustado el video, amigos, es un recorrido, digamos, hubo, hubo partes, en donde dije, wow, esto tiene que, tiene que verlo, y también hay partes donde sí me sorprendí bastante, cuando, o sea, no puedo creerlo que en menos de un año, cambie todo lo que, todo lo que sabía de aquí de la escuela. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal, y denle like al video, y compartan el video. Y algún otro comentario que puedas decir, mi amigo, mi estimado Memo. Pues que si quieren entrar a la escuela superior de medicina, es una muy buena opción, la verdad es que estamos como muy contentos. Oh, sí, bueno, puedo añadir, puedo añadir esto, aquí les va a aparecer un ranking de las escuelas de medicina públicas, que se pueden ver en internet, de hecho, no estamos posicionados dentro de los primeros 10 lugares de la escuela superior de medicina. Vamos a despedir el video, y bueno, cuídense mucho, hasta la próxima amigos, chao, hazle así, hazle así. Oigan, se me olvidó grabar los saludos, entonces lo haré en este audio. Un saludo a... Son los 10 que comentaron en el video pasado, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, a ver si piensen mucho, hasta la próxima amigos, chao.